Bueno, cuando se habla de los impuestos, que es un tema que nos pega a todos, la gente dice, pero los poderosos no les cobran tanto que deben y no se sabe quiénes son. Yo creo que esto llegó a oídos del gobierno y entonces el SAT decide empezar a publicar nombres de instituciones, de empresas, de personas que tienen adeudos fuertes con el SAT. Esto desata rápidamente una campaña de protesta porque es invadir el secreto bancario y Hacienda dice, no, nos dicen que no actuamos contra quienes no pagan, pues aquí estará lista. Yo al principio, la verdad, no sabía yo qué pensar del efecto final que pudiera tener esto, pero ayer me entero de que el SAT informa que ha cobrado, ha recuperado impuestos que no se habían cobrado por dos mil trescientos millones de pesos, que es un mundo de dinero. Imagínense, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, en efecto, quien se hace consciente de que hay un mayor control y quien se siente exhibido busca regularizar sus obligaciones. Ese es un efecto que siempre ha habido en cuanto a la fiscalización. Cuando se recrudecen las medidas o cuando capturan un artista de televisión, pues la gente se siente de inmediato acechada. La realidad es que esta medida, la actual en la que exhiben a las empresas que tienen créditos, a los no localizados, a los que se supone que hacen operaciones fraudulentas y que la sociedad ha reclamado que faltan aquellos a quienes se les han condonado impuestos, pero bueno, esta medida en la que se exhibe a todas estas personas implica a veces un tema de crueldad, porque las personas, en algunos casos, y es muy conocido, que aparecen publicadas y resulta que sí están localizadas. Entonces, tienen que ir a hacer un trámite, pero mientras tanto ya los exhibieron. Otros sí se sienten ya muy vigilados y se sienten acechados y tratan de regularizar su situación. Y al regularizar la situación, pues se provoca esto, el pago de impuestos. Es decir, la medida de publicar es una medida que hace más efecto psicológico en el contribuyente, pero que a nivel de recaudación hace un efecto real. Pues estos 2.300 millones de pesos son reales. Y esto quiere decir que la fórmula de publicar es como hace un par de años, tres años, se publica una reforma en la que la autoridad puede mandar a los deudores del fisco al buro de crédito. Pues es una medida que también recaudó, porque si ahora yo tengo un crédito fiscal y estoy en el buro de crédito, pues es algo que no quiero hacer en mi historial. Entonces, son medidas que resultan positivas para la recaudación, pero desafortunadamente al no distinguir, porque no pueden saber quién lo hizo correctamente o quién a lo mejor no tiene un trámite vigente que la autoridad no pudo procesar correctamente, quién va a ser exhibido indebidamente. Entonces, este es un efecto que yo creo que es de los que yo diría son como colaterales al proceso de reforma fiscal, que el contribuyente no solamente tenga más reglas y que deba pagar más impuestos, sino que además se sienta exhibido. Creo que ya dará mucho de qué hablar estos temas. Sí, se dice el contador Gustavo Rosas que el mexicano es muy listo, es muy astuto, es muy vivo y que rápidamente encuentra la forma de evadir o de enfrentar la ley con una gran habilidad, indiscutiblemente, ¿no? Por ejemplo, hay algo que ustedes van a saber perfectamente bien, hay empresas que compran facturas para justificar ingresos o para qué son. Gastos, sí, esa práctica era para, o la hacían las empresas para tener gastos que no eran reales y que les implicaban bajar el impuesto que tenían que pagar, ¿no? Entonces, si ellos tenían, por ejemplo, 100 de ingresos, 50 de gastos reales y compraban una factura de 20, tenían 70 de gastos. En lugar de que pagaran el 30% de su utilidad, que eran 50, ahora pagarán el 30% de 30. Ahora, ¿quién es el, quiénes son los dueños de este negocio? Mire, yo creo que está muy fragmentado, porque tenemos desde, y hablamos de épocas, la época en la que se decía que estaba Santo Domingo en las imprentas, imprimiendo todo tipo de documentos falsos, estamos hablando de la prehistoria, que le puedo decir que eso es 2010 o 2009, porque todavía había comprobantes impresos. Entonces, hablamos desde los que falsificaban los comprobantes, dos, los que ya con un grado mayor de, no sé, de conducta ya delictiva, establecían empresas para matarlas, es decir, las constituían, les abrían sus cuentas de banco, generaban sus comprobantes y se dedicaban a vender los comprobantes para matarlas, es decir, nunca cumplían sus obligaciones. Tenemos otro tipo de empresas que ya son de más ingeniería fiscal, por decirlo de alguna manera, que ya se escudaban tras unas figuras jurídicas de muchas naturalezas, muchos tipos de sociedades, un tema muy intrincado, en el que sabían que cuando el fisco los acechara o cuando los fiscalizara, tendrían una forma de evadirse a través de los tribunales. O sea, era un tema así como dividido por estratos, había desde el chiquito que vendía facturas hasta el grandote. Todos estos, todos estos esquemas nunca se han debido hacer, no son esquemas legales. Siempre, desde hace muchos años, la ley contempla que son delitos, es delito el uso de comprobantes falsos, pero la autoridad no tenía elementos para determinar fácilmente que eran falsos. Digo, cuando lo determinaba, home run con la casa llena. Pero si no lo determinaba, era muy complicado, era muy complicado para la autoridad. Cuando viene el tema del comprobante electrónico, se empieza a terminar este proceso. Y ahora, yo digo, 2014, el que lo hace, aquel que dijera, ah, no me interesa, sigo haciendo el tema de las facturas, se enfrenta ya a muchos problemas y sobre todo ya estaría en un tema casi, casi como, no sé, como quitarle la cartera a un policía dentro de la estación de policías. O sea, ya es un tema un poco absurdo, porque la autoridad hoy, cuando uno emite su comprobante, recibe al instante qué comprobante es. Sabe quién lo entregó, quién lo recibió. De tal forma que la autoridad tiene controlados todos los comprobantes. Y luego, la autoridad en su sistema sabe de estos dos contribuyentes si están cumpliendo, si están localizados, si están pagando impuestos, si están activos. Si yo de pronto recibo facturas de un contribuyente que detectan que ya no está cumpliendo obligaciones, a él le dan de baja su certificado. Es decir, le dicen, tú ya no puedes dar facturas. Se las cancelan al momento. Y yo que recibí esas facturas, voy a tener que explicar por qué mi relación con esta persona sí fue legal, por qué sí hubo una operación real. Los medios actuales le permiten a la autoridad una gran certeza de qué comprobante es falso, de qué operación no existe. Pues qué interesante, contador. Seguimos después de estos mensajes. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal!